Ahí le vinieron a dejar lo que... Bueno, no sé qué le vinieron a dejar, vean, vean, vean... Tremendo besote que le... Bueno, aquí, este... Ni el Robinson, ni este... Ni la Kaylee Sánchez, que están siendo grabados, va... Lo estoy haciendo porque... Porque, este, saben de que aquí, como dijo... Él mismo lo ha dicho, que... De todas maneras, el Robinson ha dicho, va, de que... Cualquier, cualquier cosa, mal parqueado, este... Se va a grabar. ¿Para que no quiero sacar mucho la cámara, porque...? Porque si la saco más... Que se va a dejar, vean... ¿Vean? 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 ¿Qué estarán hablando, Isabel? ¿No vas a llorar, no se vea gota? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Llorando? Sí A ver, no estaba llorando No, ¿por qué? A ver, si no me vas a llorar No, no te vayan a ver a ver Vilo que no te vayan a ver porque si me... Oye, oye Oye Bueno, no sé si vamos a tener problemas con esto, pero de todas maneras, aquí se sabe que todo se graba, ¿verdad? Porque su boca es de Robles, ¿verdad? Exacto. Todo lo que está aquí se graba, así que hay que no digan ahorita que lo está grabando. No, no sé si vamos a la cámara para que vean ustedes de que, ¿eh? Ella lo quiere. ¿No? Ella lo quiere. Sí. No, no entiendo la ventana. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. La escondo, mirate, la escondo porque me la van a pedir. Ah, jala, me la trajeron a mí. Ah, pues sí, y nadie te está quitando. yo ya me dijo que me iba a traer algo yo le dije que estaba bien pero igual como a veces yo le llevo a veces ella me trae que tengan un maravilloso día público bello en esta oportunidad les quise compartir un clip de aproximadamente 4 minutos de uno de los videos compartidos el día de ayer en el canal tu canal chapín mismo donde labora en la actualidad Robinson pues resulta y acontece que Kaylee fue a buscar a Robinson para irle a entregar un pequeño detallito pero Kaylee no se esperaba que los compañeros de Robinson se atrevieran a grabarla Robinson recalca que no hay ningún problema que lo hayan grabado con ella que total la relación de ellos ya es más que pública pues aquí si hay un problema porque Kaylee trabaja para el canal videos chapín no para el canal tu canal chapín aparte de eso a Robinson no lo han grabado los trabajadores de Wilder cuando él va a visitar a Kaylee cuando él anda por toda la casa sin playera y en calzonetado y aunque él diga no pues Kelvin ya lo confirmó aparte de eso Kaylee sabe perfectamente que de una u otra forma a ella siempre la van a captar y pues será la gente quien observe dicha acción como lo va a tomar es verdad ella no está obligada en darle gusto a la gente porque es muy su vida es muy su cuerpo son muy sus sentimientos pero es figura pública y quiera o no está expuesta a diversas críticas algunas constructivas y algunas otras destructivas está bien que Robinson grite a los cuatro vientos que está enamorado de Kaylee que disfruta su compañía que disfruta estar con ella pero tiene que aprender a respetar también cuando ella quiere su privacidad cuando ella no quiere ser grabada y creo que eso también él se lo tiene que dejar más que claro a sus compañeros de trabajo porque no a todas las personas les va a agradar que él esté utilizando este momento para él generar y generar más vistas de las esperadas que recuerde Robinson que el respeto que merece Kaylee él como su pareja es el primero quien debe otorgárselo Kaylee por otro lado tiene que respetarse amarse valorarse y darse su lugar fuera de todo esto que Dios bendiga ese noviazgo que sea Dios quien decida el tiempo que tenga que durar si son los planes de Dios que este noviazgo vaya para algo formal que sea Dios quien se encargue de colocar cada pieza en su lugar lo que deseo de todo corazón es que Kaylee sea feliz sea amada sea respetada y sea valorada ella ya sufrió mucho ya tuvo mala experiencia en el pasado por tanto pues ella nuevamente se lanzó al vacío esperando que encontrar y espero que Robinson valore el sacrificio que ella está haciendo porque ella cambió todo lo que podía conseguir estando sola por él por tanto depende de él si valorar ese esfuerzo esa decisión que ella tomó o no aparte también que recuerde que su actuar siempre será calificado por quien vea los videos si él proyecta algo bonito algo edificativo algo constructivo va a recibir halagos pero si él muestra altanería él muestra pues todo lo negativo entonces será criticado y Kaylee mi consejo primordial sería que tenga una charla muy especial con Robinson que le deje las cosas claras que le ponga las cartas sobre la mesa que le deje claro que lo que quiere que lo que no que lo que busca todo 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 y él por su lado también dejarle las cartas en la mesa a ella y así quedar en un bonito acuerdo ambos como novios y así también advertidos ambos el día de mañana no existirán reproches de tú no me dijiste esto tú no me advertiste aquello porque en guerra avisada no hay víctimas es mejor dejar las cosas claras desde un inicio para que el día de mañana quien falle tenga que admitir su error y comprender que fue advertido como tal me encantaría conocer la opinión de ustedes con relación a todo esto yo en lo personal opino como tal porque pues sé perfectamente que los trabajadores de Wilder e incluso el mismo Wilder se ha mantenido al margen no ha ido a supervisar que hace Kaylee de noche entonces para que el Robinson haga esto hecho pensado en lo personal no me agrada porque Kaylee no labora para dicho canal por tanto tienen que respetar las visitas que ella le realice a él como tal también él tiene que entender que el que labora para este canal es él no ella nos vemos en la próxima así